Manga, oye tus señales, oye tu globitos. Bueno pues bienvenidos a este primer análisis ya del manga con spoilers de Jujutsu Kaisen. Estamos en el capítulo 248 y la primera información de la cual vamos a hablar esta semana Isaac es que el siguiente no tenemos capítulo de Jujutsu. ¿Hasta cuándo? No podríamos, no voy a aguantar, 30 de enero señores, nos vemos el 30, 31 de enero, va a empezar a salir por ahí, pues ya saben los spoilers y más tardar el 1 de febrero vamos a tener en la red disponible el capítulo. Bueno pues en lo que llegue el 31 de enero, suscríbanse a Shonen Shit, vamos a comenzar a subir material, contenido de Jujutsu. En este caso pues acabamos de leer el manga 248, salió recién hace unas horas Isaac, regresa Jujutsu Kotsu, hay varios temas de los cuales vamos a hablar, pero vamos a ir en orden, ¿no? Vamos a ir en orden. El regreso de Kotsu pues es el final y además de que nos deja, como nos deja el final del anime, regresa este personaje y otra vez a esperar ahí con la ansiedad de qué sigue, qué es lo que va a pasar con Gege Agutami. Vas a caer, Gege, lo único que sabemos es que vas a caer. Y nos deja aparte más tiempo esperando, no puede ser, ya. Muy bien, entonces retomando, ¿cómo finaliza el capítulo anterior? Teníamos la referencia a lo que fue la muerte de Nanami con Higuruma. Sí. Ok, ponnos al día, tú que estás un poquito más ahí. Pues bueno, tenemos la batalla de Higuruma contra él, su cuna, y de la nada los slashes le pegan a Higuruma y le da la espada a Yuji Itadori, y la espada del verdugo con la sentencia de muerte, pero pum, empieza este nuevo tomo con que la espada se rompe, desaparece, se va haciendo chiquita. Y le cae en la mano de Itadori, ¿no? Como que la sentencia de muerte, o sea, lo que había dictaminado Judgement, se lo traspasa Itadori como la última voluntad, ¿no? Como My Last Hammond. My Last Hammond. Ok. Y además, vemos que el ataque cuando al final, en el capítulo anterior, el Yuji dice, yo soy hechicero, lanza el ataque con todo lo que puede y blam, la espada desaparece en la mano de Itadori. Vemos también el panel de Itadori como confundido, Higuruma, ¿qué pasó? Ya lo teníamos listo, estaba a un golpe de la victoria. Pero el juicio, pues es así, de hecho yo te he platicado, amigo, que es como muy poético el juicio de Higuruma. El hecho de que Sukuna sea un dios, hasta cierto punto se veía venir, o tú creías que Higuruma podría derrotar a Sukuna. Ay, en algún momento pasa por tu cabeza, pero la verdad es que el Sukuna es el Sukuna. En un juicio. Además, el Sukuna en el juicio dice, culpable, ajá, ahí. O sea, las reglas no aplican para él. Claro, y oye, y hablando de juicios, recientemente hablamos en nuestro directo del volumen 20 de Space Dandy. Vean el capítulo, tú recomendarías ver el final de Space Dandy con los juicios y Higuruma. Por favor, exhórtalos. La verdad es que el juicio del Dandy, sobre todo, hace una referencia bastante clave. Sobre todo, hablando del seiyu, ¿no? Tenemos de nuevo el paralelismo que el seiyu del Sukuna, cuando está en el cuerpo de Itadori, es el mismo que el del Dandy. Los vemos encerrados, vemos ahí claramente uno u otro. Entonces, vale la pena. No, y ahora te comentaba esto, amigo, porque tenemos como que en el plano de Sukuna contra Itadori. Es como si se saliese la voz, ¿no? O sea, como que separamos el concepto de Itadori de Sukuna. Y ahora ellos se están enfrentando. Algo a lo que me quiero remontar un poco, que aquí viendo este panel que tenemos, es a Devilman. Devilman es el primer manga, fue hecho por Gonagai, en el cual el personaje se combinaba con algo no humano. En este caso, Devilman. Acá, siendo que tenemos el proceso contrario, Itadori se separa de eso no humano. Tenemos aquí lo no humano contra Itadori y su parte humana. Y como que yo interpreto una parte medio ahí metafórica. No sé qué interpretas tú de los golpes que vemos. A mí me gustaría seguir con el manga. La verdad es que nos quedamos en la batalla, la ruptura de la espada de este personaje tan interesante que es Hiburuma. Y sigue la batalla del Sukuna. Vemos un combate entre slashes, cuerpo a cuerpo. Y seguimos con un knockout, no un knockout, sino un uppercut por parte del Sukuna. La verdad es que se ponen a pensar. Vemos ahí los paneles del Sukuna confundido. Sí, se da cuenta que Itadori aguanta, ¿no? Sí, sí. Y vemos también una parte como de aceptación por parte del Sukuna. Vemos que a pesar de que capítulos anteriores se había recalcado, recalcado, dado la tarea de que Itadori eres aburrido, Itadori eres muy aburrido, burdo. No me das hueva, Itadori. Sí, porque vemos como que durante toda la serie, él Sukuna cuidaba mucho a Fushiguro, ¿no? Porque era su contenedor como predilecto. Y Itadori como que nada más cayó ahí. Como le decía, Koso. Sí. Como que lo traía de bajada, como quien dice. Sí. Y bueno, seguimos con esto del capítulo. Y de la nada, Sukuna voltea a ver y se dan cuenta que están llevando el cadáver de Higuruma. Se lo está llevando nada más que Uiui y Kirara. Kirara. Y es muy interesante esto, lo que platicamos en los directos anteriores. Cómo se conecta el personaje de Hakari, las personalidades y todo. Puesto decías que Sukuna consideraba aburrido, Itadori, y se da cuenta que no es así. Entonces, yo creo que tenemos muchos conceptos que se van como cohesionando ahí, conectando. Y bueno, vemos que está Uiui porque así como Meimei abandonó Shibuya con teletransportación, con la técnica de Uiui, de la misma manera se están llevando los cuerpos. E incluso en este panel es en que se define que se están recuperando el cuerpo de Higuruma. De Higuruma. De Higuruma. Y abajo ven que se están llevando, que el cadáver de Goyo ya no está. Entonces, se asume que también de esa misma manera, como estamos viendo que se están llevando el cadáver, se están llevando, se llevaron también el de Goyo para su sanación. Y hay que recordar que eso es muy importante porque justo fue como el concepto detrás de Ghetto y lo de Kenyaku, de qué pasó con el cuerpo, por qué dejaron el agarre, no. Entonces, es como un detalle súper importante de que Sukuna se da cuenta, ¡Ey, sapos! Ustedes están haciendo cosas con los cuerpos. ¡Qué onda! ¡Oye, oye! Yo solo vengo acá. Sí, no dejas ni que se enfríe. Ya le metiste allá mil hechizos, ¿no? Al cuerpo. Sí. Y bueno, en este lado vemos al Sukuna haciendo como pensando, reflexionando. En Shoko, ¿no? Sí, en Shoko y Eric, que es la tercera compañera de Goyo y Ghetto. Lo que decíamos de que Ghetto, pues el cuerpo, ¿no? Como que se acuerda de eso. Sí, y también en la temporada 2 podemos ver al director Yaga defendiendo a Shoko porque es la única que puede curar a las demás personas con rituales inversos. Sin embargo, a mí se me hace que Yaga no había visto la escena en donde Yojutsu Kaisen 0, o Kotsu agarra y se empieza a recuperar a Maki. Literalmente le hace como un espel ahí, un hechizo inverso para curarla, ¿no? Entonces, bueno, teniendo esto del otro lado, vemos a Itadori, Itadori se recupera y vemos una conversación ya, el Sukuna, en una postura regenerativa como... Un poco más reflexiva, ¿no? De lo que acaba de ocurrir. Yo siento que tuvimos ahí la fuerza de que la batalla contra Goyo, que ya le haremos video, ya hablaremos de eso porque es buenísimo. La batalla contra Goyo y ahora tenemos la parte reflexiva. Como que Sukuna se calma, vemos que no quiere destruir a Itadori porque es más fuerte de lo que pensaba y se pregunta por qué me siento irritado, por qué no estoy lleno como el personaje de Ryu Shibori. A mí es lo que me recuerda recién lo que vamos a releer. Justo, justo. Tiene ahí como ese sentimiento, ¿no? De que algo le pasó en su vida pasada. No, y sobre todo teniendo en cuenta que son hechiceros como de mil años, entonces imagínense tener, o sea, imagínense que comen el platillo, el postre más delicioso que se puedan imaginar. Muy difícilmente van a sobrepasar esa barrera si no es el mismo lugar. Entonces imagínense lo tema de los combates, ¿no? Todos los que hemos jugado alguna vez competitivo, hemos disfrutado alguna vez de esos juegos que te llevan al límite para sacar. De eso se trata la pasión, bien decía Hakari. Como la partida de Smash de ayer. Estuvo buenísimo. Ahí de todos esos días, ¿no? Sí. Ahí dejan en la caja de comentarios si quieren ver las partidas, pero continuamos con Jujutsu, pero hay material, hay material. Hay ponque. Entonces vemos a Juchi también observando al Sukuna como analizándolo, de verdad como no entendiendo por qué trae esa cara. El Sukuna en verdad se siente como confundido y o sea, imaginemos que el Yogo literalmente le dice yo nunca he sentido qué son esas lágrimas, ¿no? O sea, tenemos un Sukuna como... Más humano. Más introspectivo. Más introspectivo porque se acaba de dar cuenta que acaba de derrotar entretenimiento y no va a volver. Entonces eso yo creo que le hace, le genera una confusión, la verdad. No, y aparte él dice que era como... Bueno, pues bien, lo menciona en este diálogo de que si quería comer, comía, y si quería, estaba molesto, mataba, y era lo que le decía Itador. Entonces como que recuerda esas reglas y dice yo no soy un ser tan simple para moverme por instintos, ¿no? Como que está analizando sus acciones, pero me parece que es un poco la parte analítica de Fushiguro, que Fushiguro, él era así. Y recordemos dónde viene Fushiguro de Esbopatoji. El clan Zenin. Entonces, siento que tiene como un trasfondo un poco de la personalidad de Fushiguro. Y aquí vemos la personalidad de Itadori, lo que le decía a Goyo, te faltó un hambre mayor para alcanzar tus ideales. Yo siento que hay como también una diferencia entre el Sukuna Fushiguro y el Sukuna Itadori. Sí, sí. Vemos este... O sea, tenemos en cuenta también que al momento de tirar ataques no es lo mismo. Entonces, la perspectiva analítica de Fushiguro, estratega con la que tiene que como sopesar esa ausencia de poder maldito. Como que vemos también al Sukuna más técnico, ¿no? Entonces, señores, increíble. Sí. Increíble se viene, ¿verdad? Entonces, de momento, vemos también, seguimos con la reflexión, se pregunta si ha cambiado todo este tiempo, por qué será, vemos... Sí, como Pascu, justamente, él y quien ya ha conocido, son seres que han vivido muchos años, muchas generaciones, han visto pasar a mucha gente, ha tenido muchos enemigos también. Sí. Entonces, vemos que el Sukuna le dice al Yuji, no, tú no eres la causa, te lo prometo. Seguimos con esa como personalidad arrogante hacia el Yuji y ya vemos que al pobre Yuji lo traen a mi compa el 007. El 007, cero power-ups y siete desarrollos de personaje. Aquí viene uno. Pero aún así me parece que el Sukuna le reconoce. Ya no, o sea, vemos... Aquí yo creo que es algo muy interesante de los personajes, amigo, que es cuando a un personaje le separan de su power, a ponerse caso. Conociamos a Itadori por ser el Sukuna. Ahora conocemos a Itadori por ser Itadori y hasta el mismo Sukuna le dice, ya no dependes de mí, va a ser tú. Entonces, me parece que en parte es un desarrollo de personaje. Así que es el 008. Es el 008, ya confirmamos el 008. No, y sobre todo que vemos en algún panel, me parece por ahí, que Yuji explica que el Sukuna jamás le ha prestado energía maldita, el Sukuna jamás le ha prestado apoyo, a diferencia como Naruto, el Kyuubi, que le regalaba su chakra. Es verdad, tenía chakra infinito, sí. Exacto. Entonces, el Yuji así que a puño limpio y por ser, ahora sí que es hijo de la mamá, de la mamá, de la mamá, de la mamá. Es correcto. Kenyaku. Kenyaku, mamá. Sí, el plan maestro. Seguimos con la plática. Vemos que también Sukuna como afirma a Yuji, le dice, bueno, Yuji, si hay algo, la neta, que habría que reconocerle a Yuji, es su alma inquebrantable. La verdad es que, por lo mismo que ya comentábamos del 007, es que Yuji, alma inquebrantable, no nos queda duda alguna. La verdad. Y aquí vemos como que uno de los primeros temas que nos da a platicar, que es esta hoja en la cual supuestamente habíamos interpretado que se activa parte de una nueva regla, la regla 15 del juego La Extinción, pero tiene mucho que ver con que Fushiguro ahora es el contenedor de Sukuna y la conexión con Tengen, que yo creo que tú ahí quieres aportar un poquito más. Sí, lo que pasa es que en este primer plano vemos que nos dan la perspectiva de Yuji del frente al Sukuna y aparece una estrella, ¿no? Aparece una estrella a lo lejos detrás de los edificios. Pudiera parecer que sale una estrella por algún conjuro del Sukuna, ya que está hablando de cortar en pedazos y a todo el mundo. Sin embargo, vemos que inmediatamente después de la aparición, nos ponen el panel de Kusakabe preguntándose que qué está pasando. Y de la nada, bloom, aparecen los koganes de todos. Un jugador ha añadido una nueva regla al juego del sacrificio. Fushiguro Megumi tendrá el poder de activar la asimilación de Tengen con la humanidad. Recordemos que como bien dice Kakashi, Fushiguro es el Sukuna. Están hablando del recipiente que es Fushiguro, pero el que controla ese recipiente es el Sukuna. Entonces, esto lo cambia todo. Así que tenemos como que el primer cambio y una referencia que me parece del plano cuando se menciona esta parte de Kenyaku y esta parte de Tengen. Es con Geto, ¿no? Justo mencionábamos de lo del cuerpo, qué pasó con el cuerpo. Y se llevan ahora a Hyuruma. Pues ahí el plano con Geto iniciando el primer episodio de la segunda temporada. Y el último tenía como este diálogo de Geto acerca de cómo sabe una maldición. ¿Qué sabor tiene? Yo creo que Sukuna devorándose a lo que parece que era el Kenyaku. O sea, le da como un aire ahí muy raro, ¿no? Sí, y sobre todo que la estrella que hace un momento desconocíamos de dónde venía, vemos que se le acerca el Sukuna a un nivel que pudiera como tenerla aquí donde tengo el micrófono, ¿no? Como que se empieza a hacer redonda, empieza a materializarse en una esfera, como bien dice Kakashi, y se la traga. Entonces, ¿tenemos toda esa referencia a la introducción de energía maldita? ¿Qué es lo que se está tragando el Sukuna al Kenyaku? ¿Será que gracias a que Kenyaku recibió el Slash de Okotsu, se fue volando y manifestándose cerca del Sukuna? Todo eso nos queda en duda de momento, ya que próximo 31 de enero vamos a tener el nuevo capítulo. Entonces, vamos a estar aquí narrándolo bastante emocionados. Pero recordando que tenemos esta regla, todavía sigue el viaje a la extensión, todavía no hemos terminado este arco que iniciamos en los directos que pueden seguir aquí en el canal. Aquí en el canal. Y seguimos. Vemos a Kusakabe, vemos también que están platicando con nuestro ahijado de... Y aparte, Sukuna como que quiere seguir destruyéndolos a ellos, ¿no? Como que terminó un poco la parte reflexiva y ya como que vuelve a activar su parte instintiva. Como que regresa al... Como que sobrepasa ese sentir que tenía, ¿no? Creo que todos hemos pasado por una pena efímera que solamente se siente, asimilamos la situación y decimos, boom, seguimos adelante. Entonces, recuerda por qué está ahí, recuerda yo creo que el odio que le trae Itadori les canta el tiro a todos, la verdad. Entonces, en este momento... Regresó Okotsu, tenemos el regreso de Okotsu. Y el enfrentamiento. Tenemos ahí el... Como Okotsu y Sukuna me parece que terminan representando un poco la idea que te compartí al principio. Que era como que la separación de conceptos, ¿no? Tenemos a Okotsu que fue el protagonista del piloto. Y a Sukuna, ¿no? Que viene... Es un concepto que no estaba en el volumen cero. Y que inicia con la serialización de Jujutsu Kaisen, la serie que conocemos ahora. Entonces, yo creo que esto en conceptos, en materia de conceptos, es tremendo como el protagonista, el piloto y el concepto principal de lo que es Jujutsu, que es el Sukuna, colisionan, ¿no? Colindan, sí. Y sobre todo, recordemos que Jujutsu Kaisen Zero trata de Juta Okotsu, el joven que fue maldito por... de la reina de las maldiciones. Y recordemos que el capítulo 1 de la temporada 1 y del capítulo 1 del manga se llama Ryomen Sukuna, el rey de las maldiciones. Entonces, en este momento es cuando todo intersecta, todo entra aquí, cruza el choque de espadas. Y aparte que tenemos a la reina de las maldiciones, como bien dices, que supuestamente es el amor. El concepto del manga cero es que la mayor maldición de todas es el amor. Y Ryomen Sukuna es el rey de las maldiciones. O sea, ¿qué representará como tal Ryomen Sukuna, como rey de las maldiciones? Dado lo supuesto de que Rika representa al amor. Wow, pues podríamos afirmar que podría ser como antónimos, lo contrario. ¿Será que es el amor a todos Rika y el amor propio el Sukuna? Es un buen concepto, sí. Podría ser. Nos vemos ahí como los conceptos de Giga Gutami se van conectando. Todo tiene un porqué de estar acá. Y yo creo que las dos semanas ahí es para dejarnos reflexionando un poco en el rincón. ¿Qué significa el regreso de Okotsu? Pues bueno, nos vemos el 31 de enero. ¿Algún comentario más, Isaac? Vamos a seguir haciendo los análisis con el contenido. Pero pues este ha sido el comentario del capítulo 248. Suscríbanse a Shonen Sheet. Pues bienvenidos a este nuevo canal. Este es el primer video inaugurando el canal ya con nuestros videos. Salen los globos, señores. Y sí, tendremos al rey de las maldiciones contra la reina de las maldiciones. Vamos a tener quién es la verdadera potencia en materia de reinado. Máscara contra cabellera. Entonces, como en un juego de ajedrez, tenemos al rey y a la reina. ¿Quién se mueve mejor? ¿Quién define el juego? Lo averiguaremos el próximo tiempo. Pues muy bien. Cerramos transmisión. Felicidades, Isaac. Terminamos por ahora. Sigan Yojutsu Kaisen con nosotros. Ya sabemos, vamos a estar comentándolo cada semana en directos. Y pues en esta clase de videos, apenas salga el manga sin calientito, nos reunimos acá y se sientan a platicar con nosotros de cuando haya salido la traducción. Saludos a los chicos de dónde? De Facebook. De Inventario Oculto. Muchas gracias. Gracias también al trébol de las cinco hojas. Qué parote nos están aventando, en verdad. Trébol de las cinco hojas, Inventario Oculto en Facebook. Gracias por la traducción a tiempo. Ya saben, apenas salga la traducción ahí y la lean, vienen con nosotros a conversar. Muchas gracias. 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 ¿Viste? 23 minutos. Gracias. Gracias.